El caso de usted ya yo lo tengo, lo tomé en cuenta y ya yo hice la investigación sobre eso. Tengo una cita con Freddy a las dos y media para hablar sobre ese tema. Entonces, nada que... ¿Cómo de explicarle? Miren, estaba un poquito difícil directamente. Vamos a ir para mi oficina. ¿Él le mandó el dinero ya? Todavía. Él está esperando a que yo le dé una respuesta. Entonces, por eso directamente lo cité a usted para que nos pongamos de acuerdo. Ya que usted sabe que lo que usted está haciendo está en legal. No, eso es legal. ¿Usted ir con documento a decir que el terreno le pertenece a la joven? ¿No está bien eso? ¿Usted lo sabe? Es que usted sabe que ella me está pagando bien. Ella fue guanda con un abogado. Que tengo que ir en la mitad de la casa. Por el tiempo que tengamos juntos. Y le dije que sí, que yo se la voy a dar. Pero tú no vas a creer. Allá fue ella con un chulo que ella tiene. Y que se va a quedar con él en la casa. Y que yo, si yo no busco el dinero, no vuelvo más a la casa. Que la casa entonces de ella... Entonces dice que yo tengo que ir en la mitad. Yo no entiendo esto ahora. Ahora ella me sacó a mí. Dice que con la mitad mía. Yo no tengo hijos con ella. ¿Y qué importa? No importa. El tiempo que usted tiene. El tiempo que usted tiene. Son seis años aguantando. Sin querer estar contigo. Te voy a decir algo a ti. Mira el espejo de hoy. Oye, no voy. El problema es con eso. Me llevo un martillo. ¿El martillo no es tuyo? Cuidado, es un martillo mío. ¿Así el martillo te va a llevar? Es mi hijo, el martillo. ¿Por abogado el martillo también? ¿Está bien? No, no. No, no. Está bien. Caltísimo. Venga, vamos a ver si hay que tú lo vas a llevar. Ya usted sabe que cualquier cosa estamos a la voya. Usted me llama. Usted, señorita Wanda. Me voy a abrir el abogado. No se puede acercar. Venga, entra esta. Y nuestra sospita, un jugo, algo. No me voy a matar. Yo tengo que ir ahora para allá. Eso me quedó. ¿Ahora? Vamos a ver. ¿Después? Bueno, vemos. Abogado, gracias. Está bien. ¿Qué pasa? aquí tengo todo lo que yo le dije más adelante le seremos el abogado resolvió que voy a dar todo bien señorita guanda bien o bien dígame cuenta el toque resolvió el motivo de esta reunión yo no le tengo buena noticia usted no me había comunicado de que estaba todo a nombre del señor raulín y de que lo que la propiedad y todo lo que tenía lo tuvo antes de juntarse con ustedes tienen pruebas de esto aquí está la prueba yo le estoy diciendo las cosas como son porque hay que como usted ella es su abogada ella fue la que me entrego las pruebas que están aquí entonces vea qué pasa no está todo por lo legal mire qué está pasando usted él le puso una demanda también porque lo que usted le hizo no tuvo bien silencio silencio que esto no fue no venimos aquí por chinchana directo a grano que nos reunimos en la casa de mi hermana hay que esto se respeta hay que quiera que este hombre te cobran cállate en tu casa como tú dices claro mire que para su casa como tú dices lamentablemente señorita guamba esta propiedad le pertenece al señor raulín incluyendo todo lo que hay aquí en la casa mire para mí no me lo quites a nadie vamos a buscar un abogado mejor porque este abogadito se combinó porque se combinaron usted puede buscar una moña este para que se vendiera usted no puedo creer eso de usted usted puede buscar los abogados que usted quiera puede buscar a quien usted quiera pero lamentablemente en este momento no toda esta propiedad todo le pertenece al señor raulín usted sabe por qué porque usted falló que yo fallé en qué a pesar de que ustedes duraron tiempo casado usted metió un hombre aún estando con eso no es de vino bueno la justicia la ampara él la justicia la ampara él y lamentablemente yo lo saqué a él es porque yo lo saqué porque yo lo metí a él no las cosas no son así lamentablemente lamento informarle que en estos momentos usted se retira con su querido esposo y le deja todo allá a la casa sacar todo de ahí o hay otra cosa de saca la cosa o él le puso una demanda que tiene que darle dinero o no puede sacar nada de la casa qué carito no 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 me puedo eso te escucho señorita guan no puede sacar nada de la casa que no es el dinero que le puso de la demanda habla con mi abogado yo no puedo creer en palabras yo no puedo hacer nada lamentablemente ya no se puede hacer nada se retira de la casa allá y le deja toda la pertenencia señor a la foto de la casa tiene no creo que increíble tú eres raulín yo no puedo creer que lo que pasa yo no puedo creer eso de ti pariguayo 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 no estamos en el siglo 21 desde 2023 mi hija yo no soy un pariguayo yo cuando tú viniste a querer correr yo corría y otra cosa yo agarré incondí mis papeles lo guardé bien guardado porque yo sabía que tú pero yo no tengo para donde ir a un niño y mira que me dio el resultado que también me ha sacado de mi casa y mudaste a un hombre y ves como estamos ahora tú sabes que pasa contigo tu te puso una demanda y quiero que tú me deshueyes y ya es que te toca de la casa a lo que dicen los papeles las ropas y es porque no me estoy llamo pero ya se llamo y tampoco te toca pues para que tu vayas vamos a caer bueno pues no pero tienes que escuche no es solo otra cosa es la llave a la casa por favor que es cariño pero dime yo te doy demasiado dinero a ti todo mi dinero te lo doy yo a ti mira lo que tu me haces es que yo no se que abogado yo cuando usted fue allá no hay que buscarle a ella es que ella se eleva que es inteligente no como tú porque tú pareces que era el abogado de él es que no es que es que él tiene mi casa mi casa me va a tener que buscar por usted cállate 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 mi trabajo porque yo pensé que todo me llamaste a mira para darme buenas noticias ah pero que mira él no se que todo para su cursado el abogado ese abogado ese abogado y la casa del tal el nombre mío todo para mi nombre tu hiciste mafé de los falsos y sal de la casa de mi mamá 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 me cogieron mi dinero y te pusieron de acuerdo con este este no tiene un peso yo pensaba vender las casas te iba a dar la mitad que te dije y mira lo que tu me haces ¿Puedes vender? ¿Puedes vender? tu no puedes hacer nada porque eso esta nombre de todo 30 años presa ¿Puedes vender? 30 años tu tienes 21 tu tienes 21 a los 52 tu sale de la casa y me vende mi casa tu te estas poniendo loca mujer mira lo que tu tienes que hacer lo que tu tienes que hacer es agarrar tu rojo porque no lo puedes tener papeles yo no quiero saber de ti por eso es lo que me da señorita me ponga la mano me ponga la mano porque usted es peor de lo que estamos aquí es más culpable de usted porque usted me quitó mi dinero y ni así puedo hacer nada yo estaba haciendo mi trabajo 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 oye lo que te voy a decir a ti esta te la va a pagar muy caro no te preocupes que tu me puedes hacer así nada más tu estas p*** la p*** de abogado de lambona a veces nos olvidamos que el karma existe y más adelante la vida nos cobra bien caro lo que hicimos porque lo hacemos muchas veces porque nosotros tenemos la ventaja pero cuando nos llega nuestro momento solamente pensamos en lo malo que hicimos en lo malo que hicimos estaba pasando Gracias.